Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy González y hoy voy a decirte qué es lo que significa cuando una mujer comienza a comportarse de manera diferente. Hoy quiero hablarte de diferentes escenarios que te pueden estar pasando con una mujer y que es muy importante conocerlos para poder salir huyendo en muchos casos o detener una inevitable ruptura. Pero antes, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y te recuerdo que estoy dando mentorías, así que si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta, adelantarte y dar los pasos adecuados, te dejo el link de reserva en el primer comentario y en la descripción de este video. Pues ahora sí, vamos a hablar de qué comportamientos son una gran bandera roja, la bandera roja o la red flag, termino en inglés para la mayoría de aquellos que me están viendo y no saben qué significa, es simplemente un no te metas ahí, ¿no? Como esa bandera roja que hay en el océano de peligro. Pues estas situaciones son peligrosas cuando una mujer se comienza a comportar de manera diferente y que sí significan algo. La primera de todas, la más importante que significa que ella está conociendo a alguien, está saliendo con alguien o simplemente está ilusionada por otra persona o simplemente ya no está enamorada de ti, ya no te quiere, es que empieza a compararte con otros hombres. Existiría una posibilidad donde ella esté amargada y por esa razón también idealice a otros hombres, pero en casi la mayoría de los casos son por las razones anteriores. Si ella comienza a compararte de manera constante, porque la comparación de las mujeres que puede llegar a tener con los hombres o con sus parejas hacia otros hombres es en cierta medida normal, es decir, hacen una crítica de deberías de ir arreglado más con suéteres que con pants, como lo hace, yo qué sé, Juanito, el esposo de María. Este tipo de comparaciones, bueno, no es tan bien, pero es simplemente que tu mujer, tu esposa, tu novia quiere que te veas mejor, pero cuando las comparaciones van a otros niveles, ves que encima ella, si conoces al hombre que te está comparando, lo ve con admiración o todo lo que ese otro hombre hace, lo expresa con qué bien, qué fantástico, qué maravilloso, qué maduro, qué etc, 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 significa que está comparándote con él y que está idealizándolo él de forma romántica o íntima y que no lo está haciendo contigo. Y esto es una red flag muy grave de que la relación va mal. Conozco muchísimas mujeres que están casadas en una relación seria y que están idealizando a otros hombres. Mismamente tengo una llegada muy, muy cercana que a pesar de estar casada idealiza constantemente a otro hombre que no es su esposo y que es muy evidente para los demás y que ella misma no se da cuenta. Y estoy segura que cuando llega a casa hace comparación a su esposo y le dice ¿Por qué no eres más como esta otra persona? ¿O por qué no juegas más con nuestros hijos como si lo hace este otro padre? ¿Por qué no haces más deporte como si lo hace Juanito? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y esto es una gran, gran red flag si estás en una relación estable que tienes que tomar en cuenta para parar esa situación lo antes posible. La siguiente señal es cuando ella se distancia emocionalmente. Cuando una mujer se distancia emocionalmente la relación ahí está generando una fractura muy importante. Y la relación puede ser desde que apenas se están conociendo apenas se están saliendo y ella pues está al principio los primeros 10, 15 días, 3 semanas está muy interesada y de repente empieza a distanciarse ya no te escribe tan a menudo ya no lo hace tan rápido ya no es tan frecuente ya evita el contacto físico ya evita quedar contigo ese es un distanciamiento emocional es decir, hay una emoción negativa que ella está sintiendo con respecto a la relación y con respecto a ti y por esa razón es que se está distanciando. Y ese distanciamiento puede ser en primeras citas en primeras fases o puede ser también ya en un matrimonio. Una de las frases más conocidas es que cuando se discute todavía es que hay pasión hay ganas es una frase que puede ser tóxica pero sí que es cierto que cuando hay un distanciamiento donde la mujer ya ni siquiera se expresa ya ni siquiera se queja simplemente hay una convivencia como compañeros de piso pues esta es otra gran, gran bandera roja en la que indica que si estás iniciando una relación ya tienes que aceptar que ella ya no quiere más contigo darle su espacio dar marcha atrás y simplemente recordarte que es cierto que las mujeres muchas veces se enamoran más en ausencia que cuando estás presente entonces no insistir darle ese momento para que reflexione qué es lo que está pasando obviamente antes de hacer ese distanciamiento pregunta si hay algo mal en su vida si está preocupada por algo porque eso también podría ser pero en la mayoría de los casos no va a ser así simplemente es que tiene un sentimiento negativo contigo y por eso comienza el distanciamiento porque nadie quiere ser hostil y simplemente no va a expresar ya no quiero saber nada de ti entonces ahí ya empieza a tener dudas y la cosa va mal este sería la segunda perdón el segundo comportamiento la segunda señal que indica que que si se está comportando así y no estás casado con ella lo mejor sería aceptar la situación y darle su espacio y si estás casado con ella pues entonces recuerda que estoy dando mentorías contacta conmigo que yo te voy a ayudar a identificar qué es lo que puede estar pasando para que le des ilusión y converses con ella y la tercer comportamiento la tercera señal es la siguiente y es cuando comienza a ponerte a prueba cuando comienza a decirte qué harías si estuvieras soltero si no me hubieras conocido de esta manera qué harías si no estuviéramos si no si tu ex te vuelve a escribir qué harías si dependiendo de lo que a ella le preocupe es lo que va a traerte al terreno si has pasado por dificultades con ella si ha habido una infidelidad de por medio pues comenzará a ponerte a prueba de mil maneras si sospecha que lo estás haciendo infiel cualquier pregunta cualquier actitud que indique que te está poniendo a prueba en el inicio puede ser un poco más normal porque quiere conocer qué tipo de persona eres especialmente las mujeres quieren saber si eres un hombre de carácter débil o de carácter fuerte pero si ya están en una relación y de repente ella empieza con muchas preguntas a ponerte a prueba lo que quiere demostrar eso es que no confía en ti no se fía de ti y quiere saber al máximo todos y cada uno de los detalles y hasta qué punto has sido débil o te has mantenido como un hombre fuerte dependiendo de las circunstancias que ella crea en su mente y por esa razón te va a hacer este tipo de preguntas entonces esto significa que ella desconfía de ti probablemente si te está haciendo todas estas preguntas es porque tiene un interés en ti porque realmente te quiere pero no se fía entonces esta es una de las también banderas rojas en las que tú aquí tienes que dos opciones o enfrentar todas esas dudas de por qué me preguntas esto ahora qué es lo que quieres saber en este momento o directamente darte cuenta que es una mujer que aunque tú no le has dado ningún motivo se está viendo obsesionando con ciertos temas y por esa razón es mejor que la vayas evitando y que no te vayas metiendo en una relación con una mujer que puede tener un problema con celos un problema con bueno pues con cualquier problema que tú no estés digamos dispuesto no estés en ese momento en la relación para gestionarlo porque no merezca la pena meterte en una relación así así que estos serían los comportamientos que si detectas que tiene una mujer significan que la cosa no va bien que son banderas rojas que salgas de ahí y si tienes sentimientos fuertes por esa mujer que debes abordarlos lo antes posible no lo debes de ignorar y no lo debes dejar pasar espero haberte ayudado si es así regálame un like y recuerda que si estás interesado en saber qué es lo que puede estar pasando con esa mujer que te gusta con esa mujer que es tu esposa que es tu novia pues reserva una sesión conmigo que yo te voy a ayudar yo te voy a guiar para decirte por qué estás en la situación en la que estás un abrazo y hasta la próxima chao chao y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima